Este sábado, ¡Aloyosetti y Génesis! ¡Hola! Las reconocidas influencers y hermanas, Yosetti y Génesis Hurtado, revolucionarán el programa con ¡Aloyosetti y Aloyosetti! Llama a los números en pantalla, participa, diviértete y gana, hasta 5.000 soles en efectivo. Además, desde la enigmática Turquía, veremos todos los detalles, un viaje único y de ensueño, con Yosetti, Génesis y Andrés Hurtado. Todo esto y más en Sábado con Andrés. Este sábado, minutos antes de las 5 de la tarde, por Panamericana. Familia, ¿ya vieron? En Andrés, las líneas adicionales cuestan 29.90 cada una, y tienen los mismos beneficios que la línea titular. O sea, ¿tendríamos el mismo plan que tú, pero pagando menos? Sí, exactamente igual. ¡Mmm, bacán! ¿Y tendríamos el mismo internet pavor y limitado como de tus planes? Sí, igualito. Ya, cool. ¿Y si mi sugar me lleva a recorrer el mundo, tendría rooming como tú? Sí, mamá. ¿Pero qué diría, papá? En familia, ahorramos más. ¡I've got the power! Si eres Entel, tus líneas adicionales cuestan solo 29.90 cada una, y tienen los mismos beneficios que la línea titular. Pídelas al 0800-09000 o en entel.p. Entel, dale poder a lo que haces. Cuando eliges una botella de lejía Clorox, te llevas la desinfección imbatible que tú y tu familia se merecen, porque es la única marca de lejía con más de 100 años de investigación y desarrollo. Descubre todo lo que cabe en una botella. Confía en Clorox, la lejía número uno del Perú. Tus manos te han cuidado siempre. Ahora, es momento de cuidarlas a ellas con los jabones líquidos Aval. Que con su fórmula rendidora y poder antibacterial, deja tus manos protegidas siempre. Ahora, con ingredientes hidratantes, con extractos de origen natural como la manzanilla y el eucalipto. Aval Líquido. Tus manos no merecen, tu bolsillo lo agradece. Nuestras marcas marcan la diferencia. Con la mejor calidad. ¡Cumpruébalo! Aceite vegetal Metro por 900 mililitros, 2 por 14 soles 99. Leche UHT Wichiman Co 3 por 12 soles 99. Detergente en polvo floral Home Care a 15 soles 50. Metro y Metro.p, precios más bajos siempre. Tu hijo está irritable y no sabes por qué, podría tener pancita sensible. La nueva Enfagrow Comfort baja en lactosa. Además, con proteína parcialmente hidrolizada. Más pequeña y ligera facilita su digestión. Prueba Enfagrow Comfort. Enfagrow Comfort. Si su pancito está bien, todo está mejor. Impulsemoslo extraordinario. No es igual hacer ejercicio un día, que hacerlo todos los días. Y no es igual cuidar su comida un día, que cuidarla todos los días. Por eso elige Aceite Primor Premium, porque tiene hasta 70% menos grasas saturadas. Cuídalos todos los días y haz la diferencia Primor. Gémima, con educación, lleva optimismo a más de 100 niños en las calles. Cuando una persona pone su optimismo en acción, su alrededor cambia. La gente se transforma. Más sonrisas son compartidas. Así como ella, tú también. Elige optimismo y genera más sonrisas. Disfruta de lo mejor todos los días. Con los mejores fideos, en las mejores ollas y los mejores platos. Los que te regalan fideos Don Vitorio. Gana cientos de premios entre juegos de vajilla y de ollas. Y un gran premio de 40 mil soles. Compra dos paquetes de fideos con código. Registra los datos. Enviamos códigos y listo. Gana con Don Vitorio. A más paquetes, más oportunidades. Los geniales ahorramos hoy para disfrutar más mañana. Y lo hacemos con una cuenta que nos da más. Más rentabilidad. Más opciones de ganar. Y más simple porque es 100% digital. Abre hoy tu cuenta ahorro clásico en Banco Falabella. Descubre el nuevo POE. Ahora con una nueva fórmula superior que elimina bacterias. Y también el 99.9% de virus. POE. Disfruta más tu casa. Ahora pide tu tamaño rendidor a solo 2 soles 90. Con 50% gratis. Nuevo Elviv hidrallurónico. ¿Qué hay detrás del nuevo Elviv? Una tecnología exclusiva. Tu fórmula con un shot de ácido hialurónico actúa alrededor de la fibra capilar para formar un escudo protector que no pesa. Hasta 72 horas de hidratación. Nadie hidrata como Elviv. Porque tú lo vales. Dicen que los padres tenemos un favorito. Pero la verdad es que no. Para mí todos son favoritos. Todos. Y como en la familia no hay favoritos, a la hora de lavar tampoco. Por eso uso jabón Bolívar y su davasa más cremosa para cuidar todas las prendas por igual. Bolívar. Cuidado más allá de la ropa. Y ahora vuelve al cole con el mejor cuidado de jabón Bolívar. No séiyetes de la ropa. Un saludo. Un saludo.